Don Agustín trabajó durante 40 años. Hace seis meses se jubiló y la ha pasado en su casa, pero esto le ha provocado una grave depresión. Hoy abordaremos el tema la edad de oro y la depresión en los adultos. ¿Cómo le podemos ayudar a esta gente que ha caído en este cuadro? Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida. Para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El que oye consejo. Nos da muchísimo gusto que nos reciban en sus casas y sobre todo para abordar estos temas que muchas veces son difíciles de tratar en casa. Para ello vamos a darle la bienvenida también en este momento a nuestros distinguidos invitados. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos para platicar de estos temas. Vamos a continuación a escuchar un breve resumen y una semblanza de cada uno de ellos. Carlos Hinojosa, consejero familiar con una amplia experiencia. Doctor Ángel Vargas, médico internista del Hospital General de Atizapán de Zaragoza. En estos momentos vamos a poner atención y vamos a escuchar qué opina la gente, qué dice acerca de los problemas que enfrentan los adultos mayores. La crisis económica, el abandono de los hijos, pero creo yo que más que nada es la nostalgia, la inactividad. Eso es lo que origina muchas veces a esta situación. El olvido, obviamente. Eso es uno de los factores. Aquí en México la población ha envejecido considerablemente y derivado a los principios y valores, los padres abandonan mucho a los hijos. Independiente de las crisis con la persona, anteriormente los matrimonios duraban muchos años y ahora, bueno, pues ya se desintegran y eso es lo que muchas veces ha ocasionado tantos suicidios y tanta mendicidad. Doctor Ángel, yo quisiera que en estos momentos nos comentara acerca de su experiencia, lo que usted ve día a día en su consultorio. ¿Cuáles son esos problemas que enfrentan las personas de tercera edad? Bueno, las personas de tercera edad se enfrentan a un sinnúmero de problemáticas físicas y principalmente psicológicas. Cuando entran a una etapa, yo creo que no es la final, sino la plena, después de una larga trayectoria laboral, se enfrentan a la depresión. Es un sinónimo de que están acabados, que ya están viejos, que ya están completamente sin capacidad para laborar. Entonces, más que acercarse con un problema médico, es un problema anímico. Anímico, sí. De hecho, entran en una etapa de inseguridad, de llanto, de hastío. Algunas ocasiones con intento hasta de suicidarse o quitarse la vida. Y prácticamente esta etapa es la culminación de una serie de años de esfuerzo físico, esfuerzo mental y actividad laboral. Muchas gracias. Evangelina, tú como directora de Desarrollo Social del DIF municipal, ¿a qué te enfrentas en ese día tras día con los adultos mayores? ¿Cuál es su problemática? Mira, yo me he encontrado en las comunidades con casos muy difíciles de sacar adelante. Hay gente que se siente en total soledad y que en realidad es lo que están ellos viviendo, porque los hijos los abandonan. La soledad. Así es. Primero, ese es el tema que a nosotros nos llega de inmediato. Después, el tema económico. Dejan una etapa laboral y ya no perciben ese apoyo económico que ellos llevaban a casa, tanto la mujer como el hombre. De quien los quiera apoyar. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La… ¿Qué te comento? Es muy triste, pero la discriminación también les llega a afectar mucho. El abuelo llega a la familia a ser el que cuida a los nietos, el que cuida la casa y la verdad eso les deprime mucho. Casi como un mueble más. Así es. Y qué triste. Francisco, ¿alguna definición que nos pudieras dar de esta etapa? ¿O cuándo se entra a esta etapa? Bueno, normalmente se entiende que la tercera edad comienza a los 60 años y se pudiera entender como que es el final de una vida laboral. Pero en realidad la tercera edad representa la edad, el tiempo de la cosecha. El tiempo en que empezamos a cosechar todo lo que sembramos en nuestra juventud. Desafortunadamente, ninguno ponemos atención a lo que Dios establece respecto a la ley de la siembra y la cosecha. Y cuando tenemos juventud y pujanza para sembrar, no nos ponemos a reflexionar y a pensar qué estamos sembrando y qué vamos a cosechar después en esa etapa de la vejez. Y es ahí donde nos sorprendemos a nosotros mismos recibiendo cosas que no esperábamos tener, pero que fue lo que nosotros sembramos. Entonces, es bien importante entender que la tercera edad es el tiempo en que vamos a cosechar lo que de jóvenes sembramos. Ok, pues ahí tienen unos primeros comentarios de parte de nuestros invitados. Y vamos a regresar con esto. ¿Cuál es el papel de la familia para poder ayudar a una persona de tercera edad que está afrontando estos problemas? Volvemos. No tienen forma, los abandonan los hijos, malagradecidos. Y ya los dejan a la deriva, los pobres, los viejitos. Y nadie hace nada por ellos, ni el gobierno. Ayudar a los demás, yo creo, ¿no? No estar metidos en su casa, yo creo salir, ver niños. Pero hay tantas cosas, leer, no sé, tejer. Estamos de regreso en su programa El que Oye Consejo. Le recuerdo que si usted requiere ayuda o asesoría, por favor, llámenos. Ahí están nuestros teléfonos. Francisco, te comentaba. Dinos un poco entonces, ¿cómo poder afrontar ese abandono o esa soledad? Cuando Dios instituyó la familia, Él definió precisamente esta para que, como seres humanos, mitigáramos la soledad. Dios nos hizo gente sociable. Por lo tanto, es bien importante la familia en la vida de los adultos mayores. Desafortunadamente, nosotros estamos generando o produciendo generaciones que no tienen amor fraterno, que no tienen cariño hacia sus semejantes. Y cuando nosotros estamos generando esas, produciendo generaciones, estamos orillando al abandono a los seres queridos, a los ancianos. Y los ancianos necesitan de ese calor familiar. Pero cuando hablo de calor familiar, quiero decir que tienen que ser atendidos por todos los seres. Es decir, los hijos, los nietos, los hermanos, etcétera, etcétera. De tal manera que se mitigue la soledad y siempre se tenga compañía y se esté al pendiente de ellos. Muchas gracias. Evangelina, ¿tú has pensado alguna vez en qué pasaría contigo? ¿Qué harías tú si en un momento dado te dejan abandonada o sola? Mira, yo creo también mucho en Dios y nunca estaré sola. La familia en todo momento está presente y no me veo sola de ninguna manera. Sé que espiritualmente también está alguien conmigo y no me veo. Pero sí recomendaría yo también inculcar esos valores. Yo, mi padre, me inculcó ese valor de solidaridad, de respeto, de generosidad. Y yo creo que eso me ha llevado en la vida muy segura y he formado a mis hijas con esos valores tan importantes y yo espero en Dios que no los pierdan. Y el marido, pues bueno, ha llevado 36 años de mi vida con él y espero no estar sola físicamente y espiritualmente, sí, te comento, no me sentiré sola nunca. Siempre hay un ser humano al lado que me podrá apoyar en el lugar en donde me encuentre. Ahora, Evangelina mencionó un tipo de soledad también que se da frecuentemente en los adultos mayores. Cuando uno enviuda, ¿no? Influye mucho el tener un ánimo positivo, influye mucho para mantener la salud, para mantenerse de pie. Sí, de hecho, cuando la pareja hay una pérdida, el duelo puede durar minutos, horas o meses o años. Eso va a depender del cariño que se tenga la pareja. De hecho, aquí hay que formar a los hijos con el amor y obviamente que el duelo, pues va a depender de la persona con la que convive uno. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la gente que está conviviendo con nosotros que nosotros no somos inmortales en algún tiempo. No lo sabemos, solamente Dios. Y aún así no sabemos si el día de mañana vamos a existir. Pero lo más importante es el amor que se tenga con la familia, con la pareja, con los hijos. Carlos, ¿qué te parece unas palabras de ánimo en estos momentos para aquellas personas que nos están viendo en este momento y que tal vez están atravesando por esta situación de soledad? Bueno, definitivamente hay muchos programas. La doctora ya nos dijo algunos de ellos. Pero, bueno, no se sientan solos. Hay otras personas con las cuales pueden convivir. Tienen mucha experiencia que aportar. Tienen mucho que aconsejar. De hecho, el consejo no va dirigido a ellos, sino va dirigido a todos nosotros que todavía no llegamos a esa edad, que nos acerquemos a un adulto mayor. Tenemos mucho que aprender de ellos. Y en esa manera ellos también se van a sentir útiles y van a animarse todavía más. Pues muchísimas gracias. Vamos a un corte. Y regresando vamos a escuchar los consejos finales de parte de nuestros... Todos en la vida nos preparamos para lo que será nuestra actividad aproximadamente entre los 23 y 50 o 60 años de edad cuando dejamos de ser productivos económicamente cuando nos jubilamos o pensionamos. Pero nadie se prepara para lo que será la tercera y última etapa de su vida. Es decir, entre los 50 y 60 años en adelante. Y ese es un gran error porque no tomamos precauciones ni de dónde vamos a vivir, de qué vamos a vivir e inclusive en qué condiciones físicas vamos a llegar. Definitivamente vivimos bajo una ley de lo que sembramos. Eso mismo vamos a cosechar. Y si nosotros ahorita nos preocupamos por sembrar bien en nuestra vida actual, seguramente cosecharemos bien cuando lleguemos a la etapa de la vejez en nuestra vida. Así que, amigo, seguramente usted que no ha llegado a la etapa de la tercera edad no ha pensado en prepararse para ello. Yo le invito a que lo considere en todos los aspectos porque un día usted va a cosechar lo que esté sembrando hoy. Estamos de regreso en su programa El que Oye Consejo y estamos ya por concluir este tema que ha sido muy interesante y yo creo que muy valioso para nuestro público. Pero ahora quiero poner esto también sobre la mesa. ¿Qué lugar debemos darnos como adultos mayores? Porque si al cabo de nuestros años vamos a llegar siendo los cómplices o los abuelos alcahuetes, o vamos a ser el viejito gruñón, regañón, refunfunión, yo creo que eso también va en nuestro perjuicio. Entonces, ¿cuál sería el lugar ideal que debemos darnos como ancianos? Francisco. Yo creo que un papel muy importante que podemos adquirir o que podemos desarrollar es el de aconsejar, el de consejero. Ya no tenemos responsabilidad de educar hijos y la educación de los nietos no nos corresponde, pero sí tenemos, porque la palabra de Dios lo dice, que en la larga edad está la inteligencia. Entonces, nosotros con el paso de los años vamos adquiriendo experiencia que podemos ayudar en mucho a las nuevas generaciones a resolver determinados problemas. Entonces, tomar un papel de estar dispuestos a aconsejar o apoyar cuando se nos requiere. Ok. Evangelina, tú ibas a decir algo. Sí, yo quería comentarte, Jarin, que en este punto yo veo a los adultos mayores con esa situación que están viviendo de soledad, de abandono, de discriminación, a pedirles que tengan esa fe de salir adelante y de ser optimistas, de no llegar a caer en esa grave situación de incomunicación con sus familiares, que se acerquen, que se comuniquen sus necesidades y que vivan felices, ¿no? Como que esa es la meta que yo quisiera que todos lograran y que con optimismo y amor se puede lograr. Yo creo que mientras estemos vivos, Carlos, no sé si coincidas conmigo, mientras estemos vivos tenemos propósitos que cumplir, ¿no? Sí, definitivamente. Y cuando los adultos mayores tienen la responsabilidad de ser el ejemplo para el resto de la familia. Mira, Jarin, te quiero platicar algo personal. Yo recuerdo con mucho cariño cuando las reuniones en casa de la abuela, la abuela era el motivo de la reunión de la familia y la abuela cocinaba y cocinaba muy rico. Y aparte se vuelve un pretexto para unir a la familia, ¿no? Exactamente. Y convivimos con los primos. Y ya éramos tres o cuatro generaciones conviviendo ahí que era muy satisfactorio. Tristemente, cuando la abuela murió, la familia dejó de reunirse. Entonces, es muy importante que los adultos mayores entiendan que también ellos, ellos son el ejemplo y ellos son el motivo, en muchas ocasiones, de unidad del resto de la familia. Por eso su carácter, su ánimo, su forma de ser es determinante para todas las generaciones que venimos atrás de ellos. Bueno, pues es momento de ir a consejos finales, doctor. Un consejo final, por eso, ahora sí que de todo esto que hemos venido hablando. Pues prepararse, tener motivación, metas. El que no tiene metas, pues prácticamente no tiene deseos de vivir. Yo creo que la gente debe de tener sus metas próximas a alcanzar. ¿Cómo? Hay gente que dedicó toda su vida a trabajar 40 o más años de labor y su actividad que no pudo o concluir fue pintura. Entonces, tiene una vida más por delante de dedicarse a la pintura. A lo mejor los 40 años no fueron perdidos, sino fue un lapso que tardó en hora tener una motivación más para vivir. Muchas gracias. Por ahí hay una película, y esto a lo mejor suena comercial, pero se llama El Estudiante. Si tiene oportunidad de verla, esta de veras que le va a dar una visión muy diferente de la vida. Evangelina. Pues que disfruten la vida en todo momento, que no sientan ese límite al llegar a esta edad, porque no existe. Dicen que el cuerpo envejece, pero el corazón nunca. Así que, adelante. Muchísimas gracias. Carlos, tu consejo final. Coincido con Evangelina al 100%. Disfruta tu etapa, la que estás viviendo. Y si por alguna razón hay alguna discapacidad, acércate a este tipo de centros de ayuda, el DIF y algunos otros, donde te van a proporcionar cosas, elementos, para que tú vivas esta etapa plena. Gracias. Francisco, el tema ha sido la edad de oro. Un mensaje final. Cuidemos cada uno de nosotros a nuestros ancianos. Si cada uno de nosotros cuidamos a nuestros ancianos, estaremos cumpliendo la palabra de Dios y estaremos evitando los asilos y las casas de la tercera edad. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sin duda ha sido un tema bastante interesante y creo que hemos podido aportar a nuestra sociedad, que yo creo que eso es importante. Bueno, pues es momento de despedir y agradecemos también su confianza, el que nos haya estado viendo a lo largo de este tema. Le queremos invitar a que nos acompañe al siguiente, aquí en su programa, el que hoy me consejo. No se lo pierdan. Hasta pronto. No se lo pierdan. Esto fue El que Oye Consejo.